Hoy nos notificaron 7 de la mañana desde Camusi que nos iban a cortar el suministro, nos presentaron la válvula de entrada del compresor y nos informaron que era debido a un mantenimiento que se está haciendo en la planta de Gobernador Costa, la que hubo problemas la vez pasada. Solamente es por mantenimiento, no hay avería, y en principio este mantenimiento va a durar hasta el día jueves, eso fue lo que nos informaron. Si terminaban antes, obviamente no se habilitaban antes. El frío agrava esto, obviamente. Pero bueno, lamentablemente nosotros no podemos hacer nada porque al precintar la válvula nos cierran, es como cuando le cierran en un domicilio el medidor. Es exactamente igual. Entonces el jueves volvería a haber nuevamente provisión de GNC. Yo hablé hoy a la mañana temprano con la gente de Camusi, con el departamento técnico, y eso es lo que nos informaron. Si mañana terminaban, no se habilitaban mañana. Pero estaba previsto el mantenimiento que duraba martes, miércoles y jueves. Los taxis y los remises son los que más afectados están, y obviamente los particulares también, porque hay particulares, hay mucha gente que viene de Inahuapi, de los kilómetros, y hacen muchos kilómetros por día, y obviamente esto repercute en su economía. Con la ampliación del gasoducto que se viene anunciando hace tanto tiempo, ¿esto cesaría? ¿Ustedes tendrían abastecimiento normal todo el año? Sí, está previsto que sí. Lo que pasa que bueno, ya está entrando a Bariloche, falta evidentemente, no está conectado, pero en teoría eso solucionaría todo este tipo de problemas. El gasoducto cordillerano está muy exigido, y por eso al bajar la presión de esta planta, obviamente repercute en el suministro. Y para priorizar el consumo doméstico, obviamente nos cortan a nosotros. Cuando digo a nosotros, es a las tres estaciones de Bariloche.